Música Por aquí dejé yo mi chancleta ¿Dónde estará? Yo me acuerdo muy bien Que aquí dejé yo mi chancleta Hola, me llamo DJ Y estoy en búsqueda de un tesoro en el mundo Pero primero voy a buscar a mi chancleta Y ya la encontré Mi chancleta está aquí en mis pies Y ahora voy a esbúqueda de un amigo Que ni siquiera conozco Pero hoy en el escritorio lo conocerá Bueno, tengo que ir a buscarlo Me lo recomendaron sin yo ni siquiera saber quién es Pero a mí no me va a importar No me va a importar Quien sea Solamente en que me ayude A buscar El tesoro El tesoro Es un tesoro Azul Bueno Es un tesoro No es azul Es amarillo Es un color amarillo Pero es invisible Es como una piedra Así Como está Pero está muy lejos de aquí Por eso necesito un compañero Que me ayude A buscar Mi tesoro El tesoro En la jungla Se encuentra en la jungla Pero necesito buscar un mapa Que me lleve allá El tesoro mío en la jungla Tienes Más de 50 lugares Donde uno puede encontrar Cosas Pero Antes de llegar a este tema Vamos a buscar a mi amigo Primero Mi amigo Se encuentra por aquí Y es un desconocido Pero ahora mismo Sé quien es Mucho gusto El, mis amigos Está aquí ¿Cómo se llama? Está Está aquí Yo me llamo DJ Y estamos en búsqueda De un tesoro Invisible Que parece una piedra Está aquí Vamos Vamos A buscar Entonces Estamos aquí Buscando el tesoro ¿Para qué camino vamos primero? A buscar el mapa O ir Creo que iríamos ahí Primero hay que buscar el mapa Por si Si no No vamos a llegar Pero vamos a mi casa Primero A comer algo Para mañana Temprano Por la mañana Salgamos Y lo busquemos Ok Vamos No se puede No se puede Ok Amigo Ven acá Esos son Gente Hablando Habla con la persona Y explícale De qué es Andamos buscando un tesoro Algo que no es muy usual En esta aventura Buscaremos muchas cosas Sobre un alma perdida En nuestro país Le llaman botilla La gran botilla Iremos a buscar eso En este video Habrá fragmentos paranormales Somos niños Pero si tienes Si eres menor de 18 años Te recomiendo Que no veas este video Listo Mi amigo Está al venir Y salgamos a marcha Yo creo que Él está buscando algo Que dice él Que su amigo Entró En un sueño Y le dejó eso Bajo de su almohada Amigos Acabe de venir Vamos a mi casa Dame la cámara Vamos Lo estoy invitando A mi casa A que comemos algo Mi casa está por aquí Por donde yo salí Entonces Esta es la puerta Entonces es Una barica Llena de agua Porque no tengo Mucho dinero Para comprarme Por eso ando buscando Mi tesoro Bueno Nuestro tesoro Porque No lo robaron Era así Amigo Ya les expliqué Que es como Más o menos Como una botija Es una botija Ahora que me acuerdo Si era una botija Y yo confundiéndome Que era una roca Entonces mira En esa botija No la llega a llevar No sabemos si es oro O lo que sea Que haya enterrado Por esa alma Una ya llega a buscar La cambia Y se la vende A alguien Y mucho dinero Que es lo que necesitamos Para yo comprarme Una puerta Y eso Ya les expliqué Que si somos niños Amigo Toma una galletita Para que comamos Que estamos Muy Ramos La casa de una vecina Que es similar De aquí Pero Solamente Vivió ahí Con un par de ratos Voy a buscar Para darle una galletita Vecina 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 Dice que no está ahí Porque ella a veces Sale de compra Con el ching de dinero Que tiene Para poder Comprar comida Para ello Y sus gatitos Y un bebé Que tiene Bueno No un bebé Un bebé Porque la señora Lo que tiene Treinta años Y estaba Embarazada Y el marido Se fue Y la dejó Sin nada Y ahora Y ahora la pobre Bueno Ya es hora De buscar el tesoro Estamos alimentados Fuerte Hay que buscar Nuestras armas Esa es tu pistola Esa es tu pistola Pistola Solamente un pedazo De madera Para retirar No creo que le hagan mucho daño No creo que le hagan mucho daño Está bien Necesito una pistola o algo Yo Sin nada Es hora de buscar Estoy aquí Es peligroso El tesoro Y necesito encontrar Lo Vecina ¿Usted sabe dónde está el mapa de la Icoray? ¿Sí? Espérese No la escucho Espérese un momento La vecina está adentro Y ella se hace con chin Pero no la puedo ver Vecina ¿Usted sabe dónde se encuentra el mapa De la Serva Industria? No sé mucho sobre ese mapa Pero me han contado mis amigos Que un día tú lo escondiste ¿Eso es cierto? Bueno, yo no lo escondí Si talmente me lo robaron con todo Y plata Pero vecina Usted sabe Déjeme hablar Sí, sé dónde está Pero es muy peligroso Hay que pelear con los más grandes misterios del mundo Y hay muchos animales En la selva Algo así Animales paranormales Bulas salvajes Pues dígame entonces Paranormales ¿Está en la casa de la otra vecina? ¿El mapa? Puede que sea así Pues voy a buscar a mi amigo Después que busque el mapa Y después nos vamos a la selva Con mucho cuidado Gracias vecina Que tengan buena noche Bueno Ahora estamos Ahora estamos En busca del mapa A donde la vecina Que es en esta casa Ok Vecina Vecina ¿Usted tiene Usted tiene el mapa Del tesoro de la selva? No sé Esta es la otra casa No sé El que me habla Olvídelo Nos vamos A vender En pan Venezuela Bueno Aquí está Me voy a buscar Ahora en la otra casa La gente del barrio Son muy escandalosas Vecina Vecino Hola Vecino Hola Dígame ¿Usted sabe algo del mapa Sobre el mapa de la jungla Y misterios trofeos De la plata Botella No me importa Voy a recuperarlo Porque fue a mí Y a mi amigo Que me lo robaron Necesitamos nuestro dinero Pásenmela Por favor Se lo suplico Le salvaré la vida Y le daré dinero Todo el que me pida Pero necesito tratar Porque todos ustedes Trataron Y nunca lo has hecho Y ahora me toca a mí Me encuentro Crea Que yo me pueda Por favor Vecino Ayúdenme Por favor Yo quiero Lear que sea Tratado Yo sé que Estoy muy pequeño Pero nunca sabe Por favor Vecino Las cosas Desprendenme el mapa Yo no sé Cómo es llegar allá Y quiero recuperarlo Se lo suplico Ok Gracias Gracias Señor Jesús Por ayudarme A buscar el mapa Y ahora sí Podré Buscar la botella perdida A mi jefe A mi amigo Y a mí Ya está Vecino Búscala Búscala Que tengo que ir ahora Antes que se haga la noche Trataré Cualquier cosa Yo entro Y la busco Que mi amigo Me esté esperando En mi casa Y es una urgencia Ya he ido Donde dos vecinas Y la última Me dijo Dice que no sabe Y yo dije Que le olvide Y vine aquí Vecina Ya está Vecino Dame Dame Voy a dejar quieto Me lo pasó Por abajo De la puerta Está bien Voy a donde mi amigo El mapa está aquí Mírenlo Voy a buscar a mi amigo Ahora A la casa Amigo ¿Dónde estará? Amigo 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 Perdón Dormiendo Estaba durmiendo Adivina Adivina que Encontré el mapa Adonde el señor vecino Ahí le dice Acuerda X Kazú Hay que buscarlo Ahora Vamos amigo Aquí de emergencia Me llevo Me llevo una mochila Llena de cosas De una pistola Para defendernos De un colín Para defendernos Y un cuchillo Y también llevo agua Por comida Alguna comida Bueno Bueno Ya es hora Ya es hora de irnos Vámonos Según este mapa Hay que pasar un pasillo largo Vamos Tú me digires Tú lo entiendes más que yo Pasemos este bloqueo Bueno Para fíjense Que lo entiendes más que yo Cierto Epa Epa Arepa Vamos Esta casa Sí Sí Silencio Estamos en la casa De un vecino Tiene una escopeta Y le odia a la gente Bueno El mapa nos dio aquí Vamos a excavar Dice que está aquí La botella No, no, no No la saqué No la saqué Esa botella Vamos acá Y di que nos la encontramos Dice que la botella Está aquí Entonces tengo que cavar Amigo Agarra Tú saca la tierra Y yo escabo Espérense ¿Quién va a agarrar esto? Tú Tienes que cavar así Así no Espera Amigos Sí Sigan sintetizándonos Ok Voy a excavar ¿Cuál sería la mejor bala Para cavar? Para cavar ¿Eh? No sé Voy a tratar Voy a cavar En esta Sería útil Vamos a Voy a cavar Ahora que se cavar De este lado Ven Aquí que dice ¿Verdad? Aquí Dice en esta Aquí ¿Ven ahí? ¿Verdad? Sí Entonces hace que cavar ahí Nuestra primera En búsqueda Recuérdate del vecino Así que hagamos Un poco de silencio Yo creo que fue Él que me la robó Si está aquí Y me voy a cruzar Y buscar pruebas Con la policía ¿Vale? Ajá Esto está muy profundo Pero No creo que esté aquí Yo creo que esté en la otra Humbla Ten cuidado Que ahí viene un animal Una serpiente ¡Mátela! Está muerta Le metí un Un colinazo Y después un Se ha ido muerta Se me fue Porque se la pegué A la cosa Y se la rompió El palo Entonces Rápido Acaba 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 Oye amigo Creo que hay otra X No Esa no Esa no Esa no Esa no 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 Vamos a caer ¿Cómo que esa no? Esa No Oye Vamos a seguir buscando Aquí Esa Eso no No es una X Eso es solamente Tierra Entonces Hay que seguir Cabando ¡Eseña! De esa manera No Así Ahí Bueno Un poco más Y dice Que Está A cuatro Cuidado A mi sucia Está a dos metros De tierra Entonces Quiere decir Escabe un poco más Y ya está ahí ¡Ay! Creo que encontré algo No No es nada Bueno Yo creía Vamos a ver Vamos a ver Es un hoyo profundo Es un hoyo profundo ¿Verdad? Pienso que soy un grosero Pienso que soy un grosero Pienso que soy un grosero Sí ¿Verdad? El vecino Y si nadie No me muere De lado Es muy escandaloso No sé El vecino No le importa Pero sí Él sabe que hay alguien Atrás del patio De su casa Que nos manda un balazo Y nos deja muertos Bueno ya Ahí decía que estaba No hay nada Hay que irnos A buscar otra parte del mapa Vamos amigo Dame Dame la pala Que yo creo que seguro Allá arriba no hay más El mapa entonces dice Dice que Ahora hay que buscar La manera más cerca Allá Espérese Vamos a ir Pero espérese Para escapar Vamos Venga Agárrate el mapa Vamos Vamos Por poco Y nos matamos Bueno Vamos a seguir De facturarte el pie ¿Hiciste algo? ¿Hiciste algo? No La mente que me diga Ahí Ven Amigo Ven Papá Papá Mamá Ureli Mueceselo A la gente Papá Mamá Ureli Vámonos Su Nerd Bueno No sé ¿De quién será? Pero haz que buscar esto Es para ayudar El beneficio De nuestra comunidad Si no nuestra familia Y nadie tendrá nada Aquí, aquí En este hoyo Toma Agárrate Ahí más que el mal Una equi Oye Los vecinos no nos quisieron decir nada ¿Qué tal si lo interrogamos a la mala? No, déjalo Ya estamos muy lejos de allá Entonces hay que excavar mucho No sabemos dónde está Había una equi Entonces eso quiere decir Que una gente Allí Está loco No se quiere ir No se quiere ir Díjeme ver Me dice que no Y que no No nos debemos ir ¿Qué tú haces? Graba Es como que la tierra está muy dura Puede ser que no esté aquí Está dañando la película Graba Entonces que es que Llega excavando aquí No haremos un hoyo Ni en mil años Como esto La tierra está muy dura Entonces Tendremos que irnos Vamos 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 camino a casa Tendremos solamente tres vidas Si un león o arco nos muerde Nos vamos a morir No somos un videojuego Para tener solamente tres vidas Claro que sí Si nos buscamos eso Nos morramos Algo no puede matar Darwin ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Voy a ese hombre allá? ¿Eso es? ¿Eh? ¿Ese hombre? ¿Dónde? Allá Atrás de los hierros Muestra Muestra Le voy a mostrar Dónde estaba Allá señores Se fue En esos hierros En esos hierros En esos hierros Y allá Allá Vamos Tendremos que escalar Estamos en una llanura muy alta Veo una casa así Sí, veo una Vamos a escalar esto Escalando la montaña de Juan Sube Cuidado Ayuda Dame una mano Dame una mano No Me calé eso Ay Me tocó eso Ayúdame No 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 Sube No 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 Lo hizo Ah No se vale Ay Espérate Espérate Yo te ayudo Me subo Ellos no nos están viendo Creen que me tira Señores Miren eso Tenemos que cargar todo esto Mírenlo Ay 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 Que manche Ay Perdón Escúchame Vamos Tengo Tengo Calizos Todavía no he subido No Ni tampoco he bajado Ay 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 No me Ay Ay Ayuda Lo siento Creo que te vas a caer Te vas a ver Un buen golpe Ah Está cayendo la cámara Lo sé Ayúdame Ayúdame Ay Iba a caer Plata Señores Miren mi amiga Está caída una rumba Ya se siente subir Sigue grabando Ay 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 Mi pie Ay 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 Es un diente de burra ¿No? Ay Que Ay La siente Que la siento Pero me duele mucho Ay Nos iremos Tengo que irme Abandonar El pánico ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿O no? Cayó Creo que tendré que dejar la cámara por un momento Lo siento amigo televidente Si tendré que dejar la cámara por un momento Lo siento Yo me levanto Estoy vivo Está bien Está bien Iré Iré a ayudar Tengo que irme a ayudar ¿Qué? ¿Qué? Me voy a caer No 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 Hemos caído Hemos caído los dos Creo que tendremos que subir de nuevo No 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 Después de media hora Hemos recuperado la conciencia Este es un buen lugar Donde dormí aquí En el bosque Vamos a dormir aquí Porque ya es de noche Vamos a dormir Miren como está Está de noche Vamos a dormir Cualquiera se cae bien Voy a dormir Señoras vamos a hacer un corte Volvemos en la mañana Bye Listo señora ¿Y es de mañana? No así Nos estamos levantando Está de noche que tú estás borracho Vamos a dormir Apaga las luces Cuéntate Cuéntate Son las siete y media de la mañana ¿Qué es eso? No estoy seguro Es duro Espera Vamos a subir arriba El golpe que me dio ayer no hay nadie Está apagando Vamos Párate Espera Creo que iré por ayuda Aquí hay No hay nadie en este bosque La carretera está a kilómetros Solo una carretera Es igual Ven Tendríamos que levantarnos Me duele el corte mucho de ayer Cuéntate La mochila Estoy bien Tendríamos que subir río arriba Dame Dame la mochila Dame la mochila Estoy por aquí De dormir aquí a la noche Hay que buscar el tesoro Ahora mismo Hay que clamar Y subir esa montaña otra vez Como nadie La he subido Hacía mucho tiempo Las montañas Del sol Nadie La he subido Tiempo Es una competencia No Somos un tipo Claro que no Sube Yo te ayudo Podemos subir Subimos Acaba de cagar Sentir Vamos Si hay agua Encontramos agua Señora Después de un rato Encontramos agua Ay No era el tío Estaba con el camino Aquí en el bosque Listo Vámonos Estaba bueno el agua Para beber Bueno el agua Vámonos ¿Qué te pasó? Cómo se rajó el brazo Mire No se ve bien herida Porque está muy dorado Ay Estamos dando sangre Ven para limpiarte Vamos Hay que seguir No uno no se puede rendir Yo también me hice Me hice un arruñazo Y también se cagó Sin todo papo Hay que buscar No sé No es un león Es un león Vámonos Antes de que lo muerda Necesitamos Comprar la puerta Es un avión Vamos Es un león No No Es un león Estás como borracho Es un león Es un león Óyelo Es un murciélago Vámonos Vámonos Que el león No está por comer Vámonos Haz que irnos Antes de que no coma Vamos Ahí no vive nadie Esta casa es un lindaduro Sube Hay que llegar al bosque La última pista Duele a Dios Seguro en esta debe de estar Hemos encontrado una casa Que era dos pistas Verdad Eso es lo que dice el mapa Estamos en el En un bosque Rarísimo Espérate ¿Para dónde vas? Aquí hay una equi No cabes ya Hay una equi Venga Hay que buscar aquí Esto Mi amigo se fue para allá Adelante de que a buscar A ver si encuentra No hay nada aquí Vamos a buscar en el otro hoyo Ay Everybody Hay Ay 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 Ven ahí Entonces, hay que buscar ¿Qué pasó? Hay que buscar Mi amigo nos parece que no quiere nada de oro Busco yo solo Parece que se ha ido y me ha abandonado No importa, lo busco yo solo Yo necesito eso No puedo estar con nadie Voy a buscarlo, porque lo voy a buscar Por este camino Aquí lo encontraré Porque lo voy a encontrar No me interesa, usted me abandonó Él me ha abandonado Después de todo lo que yo hice ¿Qué pasa? ¿Quién? Aquí ayudarlo Porque a ver si así se arrepiente Voy Ven Ya le dio un tiro No exageres Ven Ven No entiendo que haya pasado No sé Ven, que hay que buscar toda esa selva No sé qué le da No sé qué tiene Pero yo No me importa No me importa de nadie Voy a buscar mi tesoro Porque lo voy a buscar Porque así me llamo DJ El mejor Y buscaré Mi tesoro Porque lo buscaré Necesito la lancha para ayudar a mi comunidad Y a mi amigo Será poco lo que le dé Porque él me ha abandonado Y nuestro jefe Contrató a él Para que me ayude Y él nos sirve Y por eso A esas montañas Allá atrás Grandulotas Muy grande Voy ahí Hasta allá Al copete Me dice el mapa Aquí está el tesoro Ahora Pero primeramente Voy a descansar Porque tengo que caminar esto Por aquello Para bajar A mi tesoro Y lo encuentre Y lo escabe Y lo encuentre Y diré Carne Estoy haciendo Lo que tengo que decir Para que todo el mundo me orga Y diga Salve la selva La selva Del tesoro A buscar Estoy llegando Aquí Estoy poco cansada Porque Ya he caminado mucho Ya he pasado un rato Desde que estaba allá abajo Y mi amigo Ni ha aparecido Ni a ningún lado Entonces voy a buscar Por este caminito Ay Oigo como una música Pues que será Es un radio Que anda Prendido ahí De la vecina Escandalosa No sé cómo El hombre no la ha matado Pero Voy a buscar Me he caído Y mi amigo Ni está aquí Para ayudarme Ay Dios Estoy mal Necesito A mi amigo Ahora Porque no sé Qué voy a hacer Tengo como Un brazo Roto Me duele Muchisísimo Y no sé Dónde ha gastado Mi amigo Porque me abandonó Me abandonó Y yo no tengo a nadie Aquí voy a morir Pero no puedo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Au Estoy perdiendo El correo Es un león Un león no Te manda a decir Mía Te manda a decir Mía Que si no Haces nada Es él Te mataré Pero que mataré Esos dos palos Son la siguiente pista Del tesoro Si vas Él te matará Amigo ¿Y qué te pasa? ¿Qué te dieron? No soy tu amigo Eras Traicionador Soy tu enemigo No te necesito Preocúpate Por cuidarte Tus espaldas No sé Qué larga Pasado Le dieron Un veneno De perro O de león O de tigre Estoy bloqueado Y no encontré No sé cómo voy a llegar Allá arriba Pero necesito llegar Porque necesito llegar Nunca Me voy a rendir Porque estoy con Dios Y él me ayudará A salvar El mundo Ya es hora de levantarme Ya es hora Y necesito llegar allá Ahora mismo Antes de que me muera Aquí En malas condiciones Que es mucho peor Por eso necesito llegar Por eso Ahora voy Viendo una vecina Allá abajo Sacando basura Aquí hay una casa De aquí Ah no Es una casa De animales De puerco Pero Están muertos Porque Tienen mordida Esto quiere decir Aquí Hay leones Leones Ve uno allá Pero Mate uno Necesito llegar Necesito llegar Oye un león Mate uno Otro Y otro Y ahora Necesito llegar A donde tengo que llegar Huele Feo En esta selva Hay muchos animales Y mucha mierda De esos animales Un buezo Huele Mar Animales Y necesito Llegar A donde sea Porque Ahí está Ahí está la X La veo desde lejos Pero allá Ahí está Ahí está La veo Está marcada Es una X Grande Aquí Encima de la montaña Es un lobo Tengo que irme Antes de que me descanse Lo mato ¿Qué será? Mejor lo dejo Porque ni me está Siguiendo atrás Pero En algún momento No lo hará Necesito llegar A mí Doctor Yo solo Sin nadie En mi lado Ni mi familia Ya tengo tres noches Sin dormir bien Y cuatro días Solo con una noche La primera De dormir Estoy cansado Ya se está haciendo De noche Voy a tener cinco días Pero necesito Llegar ahí Para encontrar A mí No Es 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 mi tesoro Lo he encontrado Gloria la Virgen Es Un diamante Verde Miren Está cubierto De tierra Estaba acabado Mi diamante Mi tesoro La botella La selva Está Sin tesoro Que viva DJ La selva Necesito ya Llegar a casa He encontrado Mi tesoro Pero Haré Lo último Que es Buscar a mi amigo Y enfrentarle Sacarle el arma Para que vuelva A la realidad Ya que lo hice yo Solo Todo el trabajo Necesito sacarlo De esa situación Ahora Por eso Necesito Llegar a mi casa Mire A donde estoy En una situación Muy retefea Por eso Necesito llegar A donde era Ahora Para poder Decir La selva Ha sido recuperada Porque es el único Trabajo Que a mi me falta Una serpiente Y ya la mate No quiero estar Relajando Comerme Quitarme Lo más Valioso Que tengo Que es el tesoro Y llevárselo Porque Las serpientes Son del demonio Y el demonio Está Con el enemigo Del diablo Porque el enemigo Del diablo Soy Yo Y Dios Dios me ayudó A vencerlo Y por eso Voy a recatar A mi amigo Con Dios De esta situación Ahora Ahora Estoy llegando A mi casa Estoy llegando Y voy a vencerlo Cueste lo que cueste Ya Gané Y lo voy a matar He encontrado El tesoro Y ahora Lo mataré A ver A enfrentarlo Dale Voy a hacer Estoy haciendo Mi cosa No sé ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? No sé dónde está Pero Necesito Necesito Encontrarlo Y ahora Aquí está Y es hora De pelear Para sacar De pelear De pelear De pelear De pelear De pelear De pelear Gocioso Necesito Necesito Checar Este es poder Que lo voy a desaconselear Y es hora De matar Lo siento Amigo Porque Tiene una rabia Mala Y necesito Sacarla Lo ha hecho Estoy Carado Ya Lo voy a recuperar Te regrese A donde Tenía que regresar Estás bien Amigo Estás bien Perdóname Pero no tenía que hacer Para recuperarte Estás bien Yo me acuerdo Sé que pasó Vino uno de esos animales Te mordió Aquí Está la marca ¿Verdad? Tengo una marca aquí Esa es la mordida Esa es la mordida Y aquí Te mordieron Y te llevaron A la raza de ellos Y por eso Te convertiste Así en mi enemigo Y me odiaste Pero lo logré Y por eso digo Las ervas armadas Están De regreso La erva El tesoro Y me odiaste 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 Gracias.